Las Jornadas de Medio Ambiente en el marco del Día Mundial de la Tierra tienen su continuidad interescolar, donde en esta ocasión la Escuela Alverdi llevará a cabo un proyecto con sus estudiantes de tercer grado. Bueno, seguimos un poco preparándonos para el Día del Medio Ambiente. ¿Una sola tierra? Una sola tierra. Ese es un poco el lema. La verdad que la jornada del otro día con jóvenes, tanto de Cañada como de Totoras, Bustinza, fue hermosa, muy, muy intensa. Los chicos se expresan, se comprometen y generan acciones. Entonces, bueno, junto con establecimientos educativos, particularmente con la Escuela Alverdi y con los demás establecimientos, hay muchas actividades para ir preparándonos para ese día y particularmente también ese día. Así que gracias, gracias por estar permanentemente trabajando en esto que es acciones de prevención, de concientización. Y nosotros desde la parte municipal también destacar que uno de los pedidos que hicieron justamente los que cumplen con la cuestión de separación, los que se comprometen con el cuidado del medio ambiente, es que intensifiquemos un poco las acciones de tipo sancionatorias. Y bueno, allí vamos a estar, como lo venimos haciendo de alguna manera, con el juzgado de falta, porque bueno, lo que queremos es eso, que la parte educativa también cumpla con esa cuestión, ¿no? Con separar a aquellos que cumplen de aquellos que no. Así que bueno, gracias porque las reflexiones son muchas, las acciones también. Y bueno, vamos transitando ese camino para tener esto que nosotros hace más de 20 años tratamos de sostener de distintos lugares, que este programa Cañada es tuya, no la ensucies. Bien, Gabriela, comentanos entonces, ¿cómo continúa finalmente todo este trabajo, teniendo en cuenta, bueno, lo que comenzó siendo en el Centro de la Juventud? Exacto, seguimos con una serie de actividades, el día primero, el miércoles primero, tenemos una actividad interinstitucional junto con la Escuela El Verdi, los chicos están trabajando un proyecto institucional que Débora nos va a contar, vamos a hacer una campaña de 3x1 en la escuela, pero es abierta a la comunidad, no está limitado solo a la gente o a la familia que asiste a la Escuela El Verdi, sino toda la comunidad, el día primero, sería miércoles primero de junio, a partir de las 13 horas, en las puertas de la Escuela El Verdi. Jueves y viernes vamos a estar recorriendo escuelas primarias para que esto que se gestó, generó el día viernes, lo podamos extender a las escuelas primarias de toda la ciudad y ver los más pequeños del sistema cómo se involucran. Y el sábado va a haber una gran campaña de recolección, de concientización, de gestión música en la Plaza San Martín a partir de las 14 horas. Perfecto. Débora, de parte de la Escuela El Verdi, comentanos acerca de este proyecto principalmente, y bueno, van a estar llevando a cabo. Sí, este proyecto forma parte de uno de los cuatro proyectos institucionales que estamos trabajando en la escuela, que todos los chicos de todos los grados están incluidos en ellos. Este proyecto se llama Guardianes de la Tierra y forma parte también en conjunto con el otro proyecto que es Conociendo Nuestra Ciudad Cañada de Gómez, en el cual Tercer Grado visita todos los sitios de la ciudad. Nosotros ya recorrimos las dos plantas de reciclado con los chicos de Tercer Grado. Y bueno, la propuesta fue de Gaby, de llevar el 3x1 a la escuela, a la institución, así también concientizamos a los chicos y a la familia de la importancia que tiene la separación de residuos y bueno, todo lo que es reciclado y reutilizado de los residuos que generamos en nuestro hogar. ¿Cómo fue pensado este proyecto? Y bueno, más allá de lo ya comentado, ¿qué finalidad consideran que tendrá? Bueno, los proyectos se piensan por iniciativa del equipo directivo, a principio de año forman parte del plan anual, en lo cual durante todo el año se trabajan de forma institucional, ya te digo, todos los grados en esos proyectos. Y bueno, cada grado, y de uno, se eligieron cuatro, uno de ellos, Guardianes del Planeta, en el cual abarcamos todas las áreas también, y bueno, nos pareció súper importante esta forma de trabajar. Raquel, comentanos, bueno, reflexiones acerca de que se puedan realizar este tipo de actividades y bueno, también el tono cultural que tiene. Bueno, en realidad nosotros, a través de la Secretaría que involucra, que es Educación, Cultura y Deporte, siempre estamos trabajando en forma interinstitucional, ya sea con establecimientos educativos como en este caso, como en clubes. A lo largo de todos estos años, la campaña 3x1 se llevó también a vecinales con esta forma, o tratar de concientizar en cada uno de los barrios de la ciudad. Realmente lo que decía Estela, los chicos que llegaron a distintas conclusiones, y lo estábamos hablando con Gabriela esta mañana, en lo que fue la jornada ambiental, realmente nos da como una alerta que allí hay que poner el enfoque para que sean los más jóvenes quienes lleven la voz cantante y que sean quienes también nos ayuden a concientizar a todos los ciudadanos, para que podamos comenzar nuevamente a cumplir con esta separación de residuos, a cuidar el planeta, el ambiente, lo que sea nuestro microclima, nuestro micro lugar, para que entre todos podamos hacer de Cañada una ciudad, como siempre decimos, Cañada es tuya, no la ensucien, es el lema principal, sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero es necesario que las acciones en forma conjuntas o individuales se sigan llevando adelante. Por eso celebramos que los establecimientos educativos lo hagan de esta manera, y también agradecemos a la directora de la Escuela Alverde y que se suma más la profe que estaba hablando junto a nosotros, así que muchas gracias por que los chicos sean uno de los puntapiés iniciales de los establecimientos educativos. Bien, hablábamos acerca de cómo se pensaban este tipo de proyectos y la importancia principal de que los que los lleven a cabo sean los más chicos justamente, estas cuestiones de ambiente. Sí, vos sabés que cuanto más chicos son, mejor adquieren estos hábitos de reciclar y de enseñarles a sus familias y a su entorno, así que bueno, ahí apuntamos a los más chiquitos. Bien, justamente en cuestión a esto, pensábamos, ¿cómo es pensar un poco estos proyectos? ¿Qué finalidades van a tener? Concientizar sobre todo, por eso te digo que ellos transmitan, y toda la escuela está trabajando en un proyecto de medio ambiente que es institucional y anual, y bueno, esto es parte del proyecto que estamos llevando a cabo. ¡Gracias!